Bien, y vamos a continuar compartiendo pantalla dónde nos habíamos quedado. Estábamos hablando del riesgo financiero. Dijimos que cómo se mide el riesgo financiero. Todas estas cuestiones que dijimos que incluyen en el riesgo, es que los evalúan las agencias calificadoras internacionales de riesgo. Y acá vemos cómo lo hacen. Lo hacen a través de letras. Un sistema de letras que nos va a dar la calidad, digamos, a medida que es más solvente, que tiene la empresa más capital para responder, va a tener letras más altas. Por ejemplo, triple A, doble A, A, son muy buenas calificaciones. Triple B, B, C y D, son malas. Estas son muy buenas. Ustedes siempre tienen que buscar que sean agencias, por ejemplo, cuando contraten un seguro, tienen que irse a la calificadora de riesgo para ver esa empresa aseguradora, y van a ver, que por lo menos sea vieja, quiere decir que usted puede tener una contingencia con total tranquilidad que la empresa tiene para cubrir. Si le da D, va a estar en apuro. B, B, triple B o mayor es razonable. Usan un signo más o menos también para dar intermedias. A más, A, A más, también tiene. Muy difícil, utiliza letras, mayúsculas, minúsculas, que agrega números, en vez de signo positivo o negativo, usa B, A, A, uno. Acá hablamos de B, A, A, en adelante, mayor, es buena, las otras no. Bueno, incluyen opiniones, incluyen opiniones de cómo podría ser su respuesta a largo plazo, a corto plazo, a la expectativa futura, según cómo se ve en el análisis general. No solamente le da a corto plazo, sino también a largo plazo, porque si su inversión es a largo plazo, necesita que pueda responder, necesita la tranquilidad de que UGAS va a poder responder. Entonces, ahora vamos a ver cómo se relaciona con la tasa de interés. Si la tasa de interés es alta, tiene que decir que la percepción del riesgo por parte del prestamista es alta. Y pone en evidencia que no es tan solvente. Porque la tasa de interés es más alta en la medida que su solvencia es menor. Si aumenta la tasa y disminuye el tiempo en el que yo quiero recuperar la inversión. Hay que ver la posibilidad que usted tenga de desembocar en un default o en una refinanciación. A medida que esté más cerca del default, es más alta. Los estados entran en el default ante el no pago de las obligaciones. No es necesario que lo diga públicamente. El que no la pagó y usted puede estar entrando en la situación. El que no, el país puede entrar en la situación. La renegociación implica tasas de interés elevadas por mayor riesgo y alguna quita en el voto. Es decir, la renegociación, como siempre, y bueno, dirá, yo puedo pagar tanto, esto es excesivo, va, acuerdan. Crean una nueva obligación. Si se termina la obligación anterior, se dice una obligación nueva. Acá vemos cómo fue variando. Desde el 92 al 18, los ciclos de endeudamiento de Argentina. Acá está en euros, porque la bibliografía esta lo colocó en euros y en porcentaje de PBI. Yo creo que debe ser porcentaje de PBI. A ver acá. Acá se ven las etapas más fáciles. Tenemos los años, desde el 62 al 2010. Y acá tenemos el porcentaje de PBI y acá lo debemos tener en billones, debe ser, o algo así, en unidades monetarias internacionales de divisa. Vamos a ver una primera etapa, con un endeudamiento que nunca superó el 40% del PBI. Luego tenemos una segunda etapa, que entra en el 74 y el 92, que comienza la tendencia en aumento, hasta que llegan a un nivel elevado de 160% del PBI. Luego desciende hasta el 92. Acá, este es el momento en el 2001 que entramos en default, cuando estábamos hablando que el Congreso decidió y declaró que no va a pagar la deuda. Veníamos bajando, pero subió... No, estamos manteniendo entre un 60 y un 80% del PBI. Así que todavía es inferior a un PBI nuestro. Acá era un PBI medio. Y una cuarta etapa, posterior a la serie del 2001, esta bibliografía, ya está en el año 2010, que fue cuando se estaban negociando, vamos a tener que agregar lo que pasó todos estos años, que va a ser un poco tarea también para ustedes, para lo que están pasando ahora, que fue bajando, acá está el canje de deuda, en este tiempo en el que tuvimos ese problema con los fondos públicos. Vamos a ver un poquito un resumen de esta etapa. En el primer ciclo de... Desde 1824, primer en préstito, que otorga la banca Baring al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que inicia el ciclo del endeudamiento de Argentina, en 1946 finaliza la Segunda Guerra Mundial y el presidente Perón procede al rescate de la deuda externa y adopta una postura de aislarse. En el 55, luego de su caída, se adopta una postura de apertura, y ahí ingresa el FMI, recuerden que el Fondo Monetario Internacional se genera, con posterior a la Segunda Guerra, con la finalidad un poco también de financiar los países que habían quedado destruidos en lugar de la guerra. Y el Banco Internacional de Reconclusión y Fomento, que ahí se inicia el endeudamiento. Pasamos a la siguiente etapa, al segundo ciclo. La década de 70 se caracteriza por un crecimiento con endeudamiento, pactado con organismos multilaterales de crédito. Y a partir de 74, un incremento de la liquidez en el sistema financiero internacional, con capitales a disposición de los países emergentes, a tasas de interés reducidas. Había muchas ofertas de dinero a nivel internacional, y las tasas de interés eran menores. Entonces, menores por la cantidad de ofertas. Recuerden, vean un poquito, tómenlo como el mercado, hay un equilibrio entre la oferta y la demanda, y piensen que la tasa de interés es el precio de la divisa extranjera, en ese momento era mucha la oferta, el precio era bajo, la tasa de interés era bajo. Entonces, se inicia el ciclo de endeudamiento, crece un endeudamiento, pero a la vez con una gran apertura desde el comercio exterior, y una apreciación de la moneda. A partir del 82, se produce la estatización de la... Esto es lo que estuvo hablando Juan, que les decía, a veces los estados estatizan deuda privada. ¿Por qué? Y no sé, con la política de Estado en el momento. Habéis que estar en el momento para saber por qué. Simplemente ocurrió que se estatizan parte de la deuda externa, que era privada, de las empresas. Y esto genera un proceso inflacionario importante. A ver, acá tengo sala de espera. Vamos a admitir. Luego se produce una renegociación. En el 92, el famoso Plan Brady, un canje de bonos con extensión de plazos. Es decir, canjean los bonos existentes por nuevos bonos. Pero si yo voy a entregar mi bono anterior por uno nuevo, me van a tener que pagar un poquito más. ¿Qué me hacen? Me modifican el plazo. Y bueno, negocio en la cuestión de los montos. Seguramente el interés tiene que haber sido más, porque puedo, reduzco el capital, pero después aumento el interés a futuro. Pero contabilizo de aquí. Tengo distintas reformas económicas, como todas las privatizaciones, que fueron un impacto importante de dinero que ingresaba, lo que decíamos recién. Cuando se privatiza un servicio, el concesionario abona por el servicio que ahora tiene para prestar. Entonces es dinero que ingresa al Estado. Y se limita la emisión monetaria según la disponibilidad de las reservas. Se limitó la emisión. Venimos emitiendo, limita un poco la emisión. Vamos a ver lo que es el déficit fiscal. Cuando veamos sector público, próxima clase. Pero vamos a ver cómo ese déficit fiscal se resuelve. ¿Cómo? Con endeudamiento. Hay que equilibrar la deuda. Vamos a la tercera etapa. Pongo un nuevo el grafiquito para que se acuerden. Esta es la tercera etapa que vamos a ver ahora. En el tercer ciclo de endeudamiento teníamos apertura comercial, déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, privatización previsional, hubo todo un movimiento, pasamos a tener las ART, entonces nosotros ya no era que no íbamos con las cajas, sino que nosotros podíamos establecer, al estilo de como tienen en Estados Unidos, con limitaciones de emisión monetaria, convertibilidad y endeudamiento. A fines de 2001 se produce el cese de pago de las deudas a sectores privados del Club de París durante dos años. Después fue el gobierno quien le dijo que recondujo a esa situación. De Néstor. Con una profunda crisis económica, con una gran recesión. No sé si ustedes recuerdan, pero fue una recesión importante. En 2005 se concreta un canje de títulos de deuda en manos del sector privado, con quitas de montos adeudados y extensión de los plazos. Se puede hacer todo en el 76%, pero claro, es que no todos los acreedores tienen obligación de aceptarlo, si no les pregunto. Con una reapertura en 2010, que llegó a superar ya el 92%. Habíamos mejorado mucho. La deuda del Club de París nos incluyó en la negociación. La diferencia que nos incluyó acá, los famosos fondos... Bueno, nos incluye el Club de París y ese 5% que les estoy diciendo que eran los fondos buitres, que no cerraron. Los compromisos de pago van más allá del año 2030. A partir del 2010, el compromiso de pago va más allá del 2030, con pagos adicionales según el nivel de actividad. Incluso ya vamos a ver que hay algunos bonos que se relacionan con el crecimiento de nuestro PBI. Empezamos... Esto es lo que habíamos dicho ya, entonces, la... Cuarta etapa. Bueno. Pero me parece que esto ya lo vimos, ya lo tenemos que haber visto. Vamos. El rescate, los bonos, los canjes... Acá los tipos de bonos. Esto quería yo un poquito que sepan. De todo esto, lo que tienen que saber es las definiciones. Porque esto lo van a presentar al que le toque el trabajo sobre deuda va a poder hacer un trabajo con investigación. Y el que no, cuando tenga que rendir el coloquio, tiene que saber las definiciones. Para poder entender lo que no... Cómo son los bonos. Hay distintos tipos de bonos. Por ejemplo, bonos a la par reconocen el valor nominal. Cuasipar incorporan una quita del 33 del valor nominal. Son estas renegociaciones que se hicieron de los que nos quedan listos bonos. Los bonos que le llaman discount incorporan una quita del 66. Y este caso incluía un cronograma de pago de intereses y capitales. Esto es seguramente lo que ahora también se va a implementar. Porque estamos hablando de que se está renegociando la deuda. Parte de los procedimientos de renegociaciones es establecer, modificar los plazos, hacer quitas y bueno, ver un poco que se va a pagar más adelante. Los servicios de bonos se prolongan hasta 2013, 2013, ya pasó. Digamos, esto es historia, ya pasó. Las amortizaciones de capital al final del plazo de los bonos. Porque había bonos que uno iba cobrando año a año un poco del interés. Y el capital lo cobra al final con el plazo del bono. Entonces, todos los años previos los del barrio iban cobrando un poco del interés. Incluso teníamos uno de PBI esto, los cupones de PBI que representan un compromiso de pago sobre el tipo de bono en función del crecimiento del PBI. Había uno que decían que si el PBI crecía un 3% o más de un año al otro, se cobraban un poco más. Podían, aparte del interés que le correspondía, cobraba un poco más un porcentaje superior porque había mejorado el PBI. Incluso podía cobrar parte del capítulo. Pero, en ese momento, recuerden cómo les expliqué que calculaban el PBI nominal y el PBI real. Lo que ocurrió fue que se cambió la base del PBI, se pasó la base, la base del cálculo del PBI real a los precios de los productos del año 2010. Al cambiar la base, no le daba el 3% de crecimiento y eso desembocó una suerte de juicios también porque es parte de las discusiones que los acreedores no aceptaban ese cambio para no pagarle lo que tendría que haberle pagado según el bono cupón del PBI. Acá había el cambio, cuando alcanzaba el 4%, yo dije el 3% y era el 4%. Cuando los pagos alcanzaban el 48% del valor de la quita dejan de realizar. Eran parte de las negociaciones. Bueno, ya estamos en 2020 y ahora con la pandemia todo esto es como para Jair de nuevo. Es historia siglo pasado. Distintos vencimientos, ya les dije que eran hasta el 2030. Vamos a ver entonces qué ocurrió. En 2013 el gobierno privilegió el financiamiento chino a través de proyectos de infraestructura como generación de energía y un intercambio entre bancos centrales. Y a partir del 2017 se desarrolla una estrategia cooperativa frente a los fondos buitres que eran los que no habían arreglado porque no les convenía ese concentrario que vieron que no eran tantos pero sí impacta en un mérito con la eliminación de los controles cambiarios lo que aumentó el nivel de deuda y la proporción de típulos de moneda extranjera al tiempo que disminuyó la vida promedio de los clientes lo que aumentó la contingencia porque aumentaron los juicios que tiene el Estado en el extranjero que acá no estamos diciendo nada pero también todo el cambio en la norma si no está el acuerdo de la contraparte puede ser finalizada en un juicio. ¿Qué ocurrió? surgió un conflicto comercial y tecnológico entre Estados Unidos y China que aumentó la incertidumbre económica y generó una caída en la liquidez global de Argentina la liquidez no había circulante no había fondos circulantes y esto disparó una corrida cambiaria no sé si ustedes recuerdan la corrida cambiaria con una depreciación del tipo de cambio y un fuerte impacto de recesión e inflación perspectiva y les queda a ustedes para que algún grupo va a conversar un poco de este tema a posteriores en los trabajos que presentemos como evaluación de la materia como una parte acá les había puesto yo cómo se paga la deuda tenía que ver con esto con los mercados y demás está lindo que lo vean yo no me animo porque no quiero que se me ponga negra la pantalla o tener algún problema con la notebook que después me imposibiliste seguir dándoles claramente otras clases así que dejamos de compartir porque con esto hemos finalizado la presentación a ver yo creo que sí dejó la entrada sí, sí Patria de la pública no tengo más nada no, no, no no tengo más nada era la U ese último video está bueno así que me pareció interesante realmente recomiendo ver todos los videos pero ese es bastante bueno agrego dos cositas Patri es importante por ahí tener el tema respecto a la deuda pública sobre todo como dijimos recién la que es deuda en otra moneda en deudas en dólares bueno la moneda china también como ya vimos también está generando crédito y préstamos pero es importante ver la deuda también en términos de relación con el PBI del país para hacer un ejemplo simple si yo tengo un ingreso si yo genero pido una deuda de 10 pesos pero mi ingreso que generé yo en ese año fue de no sé 20 pesos evidente bueno la proporción de la deuda es muy grande o si generé un ingreso de 9 pesos y contraigo una deuda de 10 es más la deuda que mi PBI ahora si yo genero una deuda de 10 y tengo un ingreso de 100 bueno ahí vemos que no es lo mismo esa deuda en un país con un PBI grande un PBI chico entonces esa cuestión de relatividad de la relación con el PBI es muy importante ver esa evolución ¿no? a lo largo de la historia que de nuevo Argentina tiene mucho contenido en cuanto de deuda y otra cosa también agregar bien a resumidas cuentas es los países o la economía o la política de un estado tiene para generar o sea afrontar los gastos que genera en principio sabemos que los estados están presentes en mayor o menor medida en todos los países y generan gastos esto es un hecho hay unos más otros menos pero estos gastos que tienen los países ya sea en educación en salud en carreteras etcétera puede ser financiado de tres maneras nosotros ya vimos dos una fue a través de impuestos como ya vimos anteriormente que es una forma de generar ingresos otra es la deuda pública ¿no? que también es otra manera que históricamente hay contextos internacionales en donde le favorece a un país contraer deuda porque son tasas muy irrisorias muy bajas entonces es favorable y una tercera forma de financiar gastos es a través de la emisión monetaria que ya lo vamos a ver más adelante no me quiero adelantar solamente quería nombrar estos tres estos tres utilizada alguna herramienta de estas tres en exceso trae malas consecuencias a ver un gran peso impositivo hacia los productores o los consumidores puede generar pocos incentivos justamente para producir o no tener plata para consumir esto puede generar en la economía doméstica algo que puede llegar a deteriorar inclusive lo estamos viendo hay muchas pequeñas empresas que no pueden soportar el costo impositivo que están ganiendo con la deuda pública bueno como cualquier hogar si nos endeudamos mucho y tenemos compromisos de pago en el próximo año y vamos a tener que consumir menos esto en un país también sucede y finalmente tenemos lo que es la emisión monetaria que es gran parte responsable de las inflaciones que pueden generar en un país de vuelta ya lo vamos a ver más adelante a lo que quiero llegar con esto es tratar lo ideal es importante que las políticas de los países sea a través de implementar estos tipos de ingresos o de financiamiento de forma equilibrada ninguna de estas tres herramientas por sí sola va a poder resolver la forma del mecanismo financiero de financiamiento de cada economía y el uso excesivo de cada una de estas puede traer consecuencias negativas como las mencioné recién simplemente eso a modo de cierre importante la responsabilidad la responsabilidad por parte de quienes gobiernan utilizar de forma equilibrada todos estos recursos ya que estamos que está muy bueno lo que dijiste porque cuando cuando veamos sector financiero y vamos a ver las políticas monetarias vamos a ir de alguna manera a integrar todos estos conceptos y deuda pública continúa con sector público cuando veamos déficit público se relaciona con esto que estamos hablando cuando a ustedes les toque déficit público y les van a decir ¿qué puede hacer el gobierno? una de las cosas que puede hacer es endeudarse ¿y cómo se endeuda? entonces usted puede hablar de los bonos por ejemplo son temas que van de la mano igual los efectos pero yo cuando cuando les di renta les había hablado un poquito de la acá lo tengo de la demanda agregada después les agregué en el acá está a ver si la voy a tratar de compartir les agregué en el gráfico algo que yo no había dado en la clase pero que tiene que ver eso porque cuando usted aplica una política monetaria por ejemplo de emisión o la consecuencia por la variación del tipo de cambio le genera inflación y usted soluciona el inflación con emisión tiene un efecto a corto plazo positivo porque está circulando el dinero pero a largo plazo es negativo a no ser que a la par implemente una política de la que le llaman estructuralistas están los monetaristas y los estructuralistas bueno una política que lleve a generar inversiones en infraestructura porque una inversión en infraestructura implica un aumento en la demanda agregada e implica un aumento en el PBI entonces a mediano plazo voy a tener un aumento en la producción un aumento en el PBI un aumento en el flujo pero por las inversiones en infraestructura entonces a corto plazo una política monetaria tengo circulación y solución al problema de inflación en este momento pero si eso solamente es eso a largo plazo el efecto es negativo entonces para evitar eso tengo que hacer otro tipo de política y van a ver que siempre está el debate de los economistas que si es mejor emitir que si es mejor esperar que vengan las inversiones que hacemos que las inversiones no han venido porque eso fue otra cosa que ocurrió con las últimas políticas que se que se trataba de incentivar la inversión pero la inversión no vino en la medida de lo esperado entonces ¿qué es lo que hicimos mal? que no le dimos al inversor esa seguridad de que su inversión iba a llegar a buen puerto sería la pregunta ¿qué es lo que habría que cambiar para lograr eso? yo les he puesto acá a ver si si puedo compartirle ya que tenemos unos minutos acá vamos a compartir ¿ves? hablamos de la curva de la demanda agregada acá tenemos esto lo habíamos visto pero esto no me acuerdo si lo habíamos pasado cuando tenemos la demanda la renta tenemos una variación en la demanda esa variación en la demanda me trae una variación en la renta y la renta que este punto con esta nueva demanda voy a llegar a este nuevo punto me va a explicar un aumento a ver un aumento de la inversión ¿se acuerdan que decíamos aumento de la inversión bruta interna? un aumento de la inversión incrementa la demanda agregada que es una demanda agregada de consumo más inversión se logra incrementar el ingreso del punto I al punto I2 de esta forma lo que se llama la transmisión del efecto monetario a los sujetos de la economía como una política monetarista acompañada perdón de la política estructuralista del aumento de la inversión que llevó a un aumento de la renta implicó un aumento en el ingreso de los particulares del país entonces eso es lo que le llaman la transmisión del efecto monetario a los sujetos de la economía ¿cómo se realiza? a través del aumento de la renta entonces si vamos a ver cuál es la política que puede aplicar el Estado puede actuar sobre la renta puede actuar sobre los impuestos pero los impuestos para recaudar y pagar el déficit pero para expandir la economía va a tratar de actuar sobre la renta aumentando la inversión bruta para aumentar la demanda agregada para aumentar la circulación del ingreso en el país ¿sí? y va puede actuar en el tipo de cambio y vamos a ver cómo puede también actuar a nivel monetario con las otras políticas cuando veamos o dejar de compartir cuando veamos el sector financiero será la otra semana porque el viernes vamos a seguir con sector público y cuando terminemos el sector público recién vamos a pasar a sector financiero ¿alguna duda? bueno si no tienen dudas yo voy a contestar dudas porque entonces les dije a otros alumnos que van a rendir en mayo y les cuento que ya estamos viendo un poquito acá está esperando un compañero estamos viendo un poquito cómo va a ser la modalidad de los exámenes por Zoom yo ya les puedo ir contando para que sepan los exámenes orales van a ser por Zoom los que quieran promocionar van a tener que rendir yo les voy a decir los temas teóricos todo macro entra y parte teórica de micro va a entrar en el en el coloquio acordaremos la hora cada examen no puede durar más de 40 minutos que lo que dura un Zoom vamos a ver si hacemos un Zoom de varios o hacemos un Zoom de uno los exámenes son de una persona el examen final pero por ahí los coloquios estos los podemos para hacer más rápido porque son muchos y bueno y se trata de ir desarrollando en ese tiempo los temas y que nosotros les hagamos preguntas pero lo interesante y lo bueno es hacerles saber que nuestra universidad va a tomar los exámenes de mayo y lo vamos a tomar con esta modalidad virtual con lo que más allá del momento que se habilite la presencial ya cuando les toque a ustedes rendir ya sea el coloquio o ya sea la materia si tiene que ser en forma virtual ya nosotros lo estamos implementando desde este mes así que vamos a tener la experiencia y esperemos que resulte como nos está resultando aparentemente las clases no sé si alguien tiene algún comentario bien si no tienen comentarios yo les deseo que pasen un buen día y nos estaremos viendo el próximo viernes con el desarrollo del sector público les ruego que miren los videitos porque está seleccionado muy específicamente para los temas desarrollados que pasen un buen que la música